Este fotoprotector es perfecto para todas aquellas personas que por una parte quieren estar fotoprotegidas del sol, ya que contiene un factor de protección solar de 30, y por otra parte contienen betacarotenos, que es perfecto para estimular el bronceado. Entonces, por una parte vas a estar protegido, y por otra parte se va a aumentar tu bronceado y va a ser más duradero y uniforme. Además contiene antioxidantes, que es perfecto para bloquear los radicales libres que son causantes de las líneas de expresión, manchas, arrugas, etc. Y por supuesto, te protege frente a cualquier tipo de radiación, es de amplio espectro, no solo te fotoprotege frente a UVB, sino también a UVA.